Música Mister, enhorabuena Muchas gracias 120 minutos de pasión, de sangre, de sudor, de lágrimas, pero de alegría al final, ¿no? Precioso, es que ha sido un momento de esos que se van a quedar grabados para todo aficionado del River Para nosotros en particular y sobre todo muy orgulloso del equipo Porque tiene muchísimo mérito lo que hemos hecho hoy y lo que llevamos haciendo toda la temporada Ya lo he dicho muchísimas veces y no me cansaré, estoy muy orgulloso del equipo El trabajo está hecho, pero es que todavía quieren más y hoy lo han demostrado Y ha sido todo un ejercicio de fe, de querer, de que tienen una confianza terrible Y a pesar de que nos hemos visto en innumerables situaciones en las que no teníamos ninguna ventaja El equipo se ha sobrepuesto, ha sabido sacar carácter, personalidad Y fruto de ello ha sido que hemos conseguido pasar al eliminatorio Se ha vacío físicamente, todos sabemos que en un playoff influyen muchos factores Muchos factores porque si quiera o no se quiera En la temporada regular se hace mucho esfuerzo Se llega a un playoff bastante justo Influyen factores que rodean al playoff, digas en este caso temperatura Nosotros no estamos dados mucho a esta temperatura Pero al final yo creo que la condición física se ha vuelto a demostrar del equipo Sobre todo al final son 19 partidos consecutivos sin perder Eso dice todo, eso es un esfuerzo brutal del equipo O sea, ya hemos hecho toda la segunda vuelta sin perder Hoy no hemos perdido Es que eso al final te pasa factura Y como te digo, a pesar de esas dificultades A pesar de que el equipo físicamente está bastante mermado Se vacían, se vacían y lo dan todo y funcionan como un equipo Y yo creo que ahí es donde está la clave Y como te digo, tiene muchísimo mérito lo que está haciendo este equipo Porque la verdad es que es brutal Y enfrente a un Lleida que no le ha puesto nada fácil Un pedazo de equipo Lleida es un equipazo Lleida es un equipazo Han entrado Estaban ahora en una dinámica muy buena Con confianza también Como te digo, han solucionado problemas que tenían Que eso a los jugadores al final también Pues ayuda Ahora están en una cierta estabilidad Con lo complicado que ha sido para niños el año Pero la verdad es que por eso te digo Es que pasar una ronda ante un Lleida de este nivel Por eso te digo que tiene muchísimo mérito Y bueno, también desde aquí felicitar a Gabri Al Lleida A toda la afición también que se han desplazado Que al final pues bueno Han hecho un grandísimo esfuerzo Es un grandísimo equipo Pero las mayúsculas en este caso de equipo Hemos sido nosotros Y por eso hemos pasado Aitor, merece la pena, ¿no? Sufrir, alegrarse al final Cuando la cosa es positiva Merece la pena, ¿no? Por ver la imagen que se ha visto en el vestuario Saltando de unión Que es posible Y luego también por ver un poco en el campo Que tanto la parte derecha Donde nos encontramos ahora Estamos al filo de las 11 menos 10 de la noche Aquí haciendo esta entrevista Viendo que a la derecha e izquierda Había seguidores del sexto apoyando Ese calor que hemos tenido toda la temporada La verdad es que Pues eso, no podemos nada más que tener Palabras de agradecimiento Como lo hacemos todos los días Tiene también un mérito increíble Que se han desplazado No me cansaré tampoco de decirlo Me da mucha pena Pues eso, que tengamos que jugar Una situación así Pero es que no fallan nunca No fallan nunca Porque la dificultad es máxima Desplazarse a nivel económico Estamos viviendo momentos La verdad es que Muy complicados Y aún así es que no fallan Ya han estado ahí con nosotros Los que han podido venir Y no tengo ninguna duda Que la semana que viene Pues eso, la marea verde y negra Todavía va a ser muchísimo mayor Y nada, no pensamos en otra cosa Nada más que darle alegrías Y ojalá pues nos queda ya La última final Esta ya sí que es una verdadera final Y si somos capaces de sacarlo adelante Estaremos en primera red Así que Encantado de ver al equipo Pues con esta alegría Gente emocionada Gente llorando Es que estos son los momentos bonitos Yo vengo de todo lo contrario El año pasado Vengo de todo lo contrario Del sufrimiento De lo que nos supone Mantener una categoría Y la verdad es que Estoy pues eso Muy feliz De ver a los chicos Y de que sean conscientes De lo que están haciendo Porque yo creo que a día de hoy Todavía no son conscientes de ello Pero pronto lo van a saber Y ojalá con motivo Le pongamos la linda Me sale ahora la vena profesional Esta hora de la noche Al filo de las once de la noche ¿Tienes alguna preferencia Para un rival? Tú lo has dicho siempre Que hay que ganar Para los dos partidos Es que Llegado a este punto Es que no va a haber rival fácil Lo que ahora Pues bueno Por lo de siempre Ahora hay que recuperarse bien El esfuerzo de hoy Ha sido mayúsculo Nos ha exigido muchísimo Este partido Habrá que ver Cómo va la semana Habrá que ver Si jugamos el sábado Si jugamos el domingo Hasta el lunes Al mediodía No lo vamos a saber Ese tipo de cosas también Pues ahora tenemos que Intentar gestionarlo adecuadamente Y las preferencias Tal y como está ahora mismo El equipo Con la confianza que hay Lo que más me preocupa Es que la gente Se recupere bien Que mantengamos estos niveles Que sigamos siendo un equipo Y que mantengamos intactas Nuestra ilusión Y nuestro sueño Que nosotros Intentar ascender Y como te digo Eso es lo que ahora mismo Más me preocupa Independientemente del rival Última pregunta Hitor No sé si hay 800 kilómetros Hay 900 No sé si hay 8 horas Si hay 9 Ya ni lo sé Pero con una victoria Parece que Yo creo que se van a cortar Los kilómetros ¿No? Bueno Aún así Es duro Aún así es duro Es duro El lunes tiene gente Que ir a trabajar Y se nota Se nota Al final Nosotros En eso no somos Un equipo profesional Pero la verdad Es que el equipo compite Como un equipo profesional Por eso te digo Que me alegro mucho Por ellos Porque tienen muchísimo mérito Y ya Nos queda el último pasito Yo me alegro por ti Tú lo sabes Y también por la plantilla Pues porque No todo ha sido un camino de rosas Ni si era un camino de rosas Que te había quedado en la eliminatoria Hay que alegrarse Por toda la familia Verdinegra Esto es de todos La suma de todos Empezando por los chavales Nosotros Vosotros La afición Esto es un compendio Y una suma de todos Y la verdad es que es un día Muy bonito Para toda la familia Verdinegra Pues a festejarlo Y a gozar las gracias Y tú, Mr Gracias A vosotros